Pablo Reguera, Secretario General del SOEA, lo vemos con una cara más distendida. ¿Qué pasó? Una cara de, ¿cómo te puedo decir? De haber logrado algo que era más que importante, porque entre toda mi trayectoria, dejar marcado la democracia sindical que en este momento faltaba en lo que eran estas elecciones. Hoy te puedo decir que aún oficializadas las dos listas que faltaban y entramos en competencia. Pero ¿por qué te digo entramos? Porque justamente le dimos la posibilidad a que estemos ya en carrera de las cuatro listas y como te vuelvo a ser reiterativo, ¿no? Hoy es un día para mí y que va a quedar marcado de que se logró algo que estaba muy duro, muy fuerte, que era justamente dos listas adentro, dos listas afuera. Hoy pueden decir que entre la fábrica van a elegir, todos los trabajadores van a elegir quién quiere que sea la conducción durante estos cuatro años venideros. Pero desde el sindicato y de mi persona salí a trabajar, puse todo lo que tenía que poner, porque en realidad que lo único que me interesaba era garantizar la democracia sindical. Después los compañeros de la fábrica dirán quién sigue. Muy bien. Vimos manifestaciones públicas de la CGT San Lorenzo y también estos días de la Corriente Federal de Trabajadores. Sí, sin ninguna duda yo hoy agradezco a todo el mundo porque tengo que agradecer a todas las personas que uno pudo hablar, que seguramente le voy a mandar el agradecimiento individual, el Ministro de Trabajo de la provincia, te puedo asegurar que también en esto estuvo hasta el mismo, digamos, Omar Perotti metido en todo esto, porque tuvimos la posibilidad de hablar en Liliana, bueno, como dijiste vos, la Corriente Federal, el Ministro de Trabajo de la Nación, bueno, uno estuvo hablando a todo el mundo y en realidad en un lugar tan, como nosotros decimos, complicado como es el Departamento de San Lorenzo, donde había unas diferencias muy grandes, donde dos listas estaban ya, una del primer día y la otra a las 48 horas se lo oficializaron y el resto, estas otras dos listas, si vos querés, el otro 50% estaba allí, afuera, espetante. Yo creo que ya en este momento los muchachos van a salir a trabajar con fuerza, con alegría, sabiendo que hoy Pablo Riera, Secretario General del Sindicato, hizo entender y entendió la Junta Electoral, porque la Junta Electoral entendió que tenía que haber la competencia de las cuatro listas. Así que, por lo tanto, vuelvo a reiterar, desde el primer día, desde el primer día que entendimos que nos dejaban afuera a dos listas, yo me eché al hombro como Secretario General, hice todo lo que tenía que hacer y gracias a Dios hoy te puedo decir que en el día de hoy vuelve la democracia sindical en la región San Lorenzo, porque la estaban por quitar. Así que la celeste y blanca y la verde ahora están en carrera y son cuatro junto con la blanca y la naranja. Sí, sí, la lista naranja que fue oficializada el primer día, la blanca que a las 48 horas, después del cierre según la Junta Electoral, quedó oficializada. Y bueno, hoy, en este momento, quedan oficializadas las dos listas, la verde y la celeste y blanca. Así que, por lo tanto, yo le invito a todos los compañeros a celebrar este momento, porque es un momento de democracia, es un momento donde realmente, mirá, yo creo que esa posibilidad de darle al trabajador que vote realmente, al que desea y entienda, es lo más grande que puede tener, porque el día de las elecciones es la persona más importante. Lo único que puede llegar a cambiar cosas o dejar las cosas como vienen, son los trabajadores. Hoy, trabajador aceitero, quédese tranquilo, que una vez más, desde el sindicato aceitero, yo después de tantos años, si querés, más de 20 años como secretario general, pude revertir una situación y que la Junta Electoral entendió perfectamente que lo mejor que le puede pasar es que los trabajadores en esta región elijan libremente. Te tengo que preguntar, porque pasaron tantas cosas, ya quedó así, definitivo, no hay ninguna sorpresa más, ¿no? No, 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 quedó totalmente definitivo, que en el día de hoy quedaban oficializadas las cuatro listas, las dos que ya estaban y las dos restantes. Así que, por lo tanto, te digo, quedó con esa palabra, oficializada, para que no le quepa duda a nadie. Así que, por lo tanto, compañeros que hasta el día de ayer, de la lista de sexta y blanca, me decían, no puedo salir a hablar a mis compañeros porque me dicen, vos estás afuera. No, hoy no estás afuera. Hoy están todos en carrera, así que, compañeros, los invito a salir a trabajar, a mostrar su deseo de estar dentro de un gremio y cómo crecer con todos, digamos, lo que hoy el compañero necesita, desea, y armando las propuestas, porque ya había propuestas, pero yo creo que esas propuestas, que era un deseo, hoy tiene que ser realidad y salir a decir a los compañeros que todo lo que se estaba deseando, todo lo que se estaba haciendo, hoy puede ser totalmente una verdad en el futuro. En estas circunstancias, los compañeros van a poder elegir libremente y después de la elección, todos a apoyar la comisión que gane. Sin ninguna duda, ¿no? Porque esto seguramente deja dividido, como decíamos, un 50 adentro, un 50 afuera, más allá, que salgan a trabajar, pero hay compañeros que ya tienen su idea marcada sobre quién le van a votar. Hoy, seguramente, que el que gane las elecciones el 10 de marzo, seguramente que todo el mundo se va a alinear. ¿Por qué? Porque le dio la posibilidad de elegir. Así que nadie puede quejarse. Seguramente el ganador va a estar tranquilo, pero tranquilo, porque va a ser al que más le votaron. Muchas gracias. No, gracias a vos por estar. Y bueno, la verdad, como te decía, para mí hoy es un día muy, pero muy importante. Y debe ser para los trabajadores también muy, pero muy importante. Porque le dan la posibilidad de elegir a la persona que realmente le va a conducir dentro de los cuatro años. Gracias. 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 Gracias.